Muy buenas a todos, Azulinos. Estamos aquí con Andrés Pasero. Se va a enfrentar al Quiz SFD. Le vamos a hacer una serie de preguntitas rápidas y tú tienes que responder. ¿Estás nervioso, Andrés? Perfecto, no, no, tranquilo, tranquilo. Pues nada, Azulinos, vamos a ello. Uno, un ídolo del fútbol. Messi. Porque crecí yéndolo de pequeño, regateado a 6-7, un crack. Dos, tu plan favorito para ir con tus amigos. Un asaito en el campo, sí, tan perfecto. Tres, ¿qué te llevarías a una isla de siete? No, supervivencia, yo creo que un cuchillo, algo para hacer fuego y demás. Cuatro, ¿y la última película que has visto? La última que vi, Deja Vu, Netflix. Cinco, ¿divo animado preferido de tu infancia? Uf, yo miraba un programa argentino que se llamaba El Zorro, ese lo miraba siempre. Sí, sí, sí. ¿Una canción que se te venga a la cabeza? Uf, que suelo escuchar yo, Sobreviviendo, de Los del Fuego, una canción argentina. Siete, ¿a qué personaje histórico te gustaría conocer? Histórico, pues, ahí que te diga, no sé, Maradona. Ocho, ¿qué poder tendrías si fuese un superhéroe? Eh, teletransportarme a cualquier lugar, sí, a donde quisiera. Y ahora, no sé, a ver la familia, no sé, a algún lugar. Nueve, ¿tu lugar más especial de la isla? Yo creo que la playa, con el matecito ahí, tranquilo. Y diez, ¿qué te gustaría ser de mayor? Puff, ¿qué me gustaría ser de mayor? No sé, yo me gustaría trabajar en el campo. Sí, con la naturaleza y ingeniero agrónomo, ponele. Pues nada, hasta aquí el Cuy SBCD con Andrés Pacero. Perfecto, muchas gracias. ¿Has quitado, Andrés o...? No, tranquilito, tranquilito. ¿Estás manejado bien? Sí, sí, sí. Nada, Asturino, hasta aquí el Cuy SBCD con Andrés Pacero. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.